Y bueno, pues amigas, amigos, nos encontramos reunidos para celebrar un importante avance en la modernización y eficiencia de nuestras operaciones inmobiliarias de Chihuahua Capital con la entrega de este portal de notarías al Colegio de Notarios del Distrito Morelos. Y bueno, pues sin duda creo que estarán de acuerdo conmigo que hoy estamos dando un paso hacia adelante en la certeza de nuestras operaciones inmobiliarias, un aspecto esencial para el desarrollo y crecimiento de nuestro municipio. Y en ese sentido, este portal representa, amigas y amigos, un logro significativo en nuestra búsqueda de agilizar y hacer más transparentes las actividades de catastro, contribuyendo así al cumplimiento de normativas catastrales definidas tanto por INEGI como por el modelo óptimo de catastro. La problemática hasta ahora ha sido clara. Necesitamos dar certeza a las operaciones inmobiliarias, fluidez al mercado inmobiliario, eficiencia en las actividades del catastro, servicios oportunos y de calidad y contribuir al cumplimiento de las normas catastrales establecidas. Además, es imperativo hacer un uso eficiente de tecnologías disponibles, por lo que este portal para notarías es la respuesta justamente a estas necesidades. A partir de ahora, el personal de las notarías del Distrito Judicial Morelos podrá enviar electrónicamente las declaraciones de pago del impuesto de traslación de dominio, agilizando significativamente los procesos y proporcionando herramientas eficaz para la captura de declaraciones y la adjunción de documentos digitalizados necesarios para su autorización. Por nuestra parte, la Tesorería Municipal asume la responsabilidad de realizar la revisión técnica, jurídica y fiscal de estas declaraciones. Fíjense, nada más, y aquí públicamente en un lapso no mayor a cinco días hábiles. Ese es nuestro compromiso que queremos hacer con ustedes esta mañana. Está duro y reto, pero lo vamos a lograr. Este compromiso, amigas y amigos, refleja nuestra dedicación de brindar servicios de calidad y cumplir y contribuir al mismo tiempo al cumplimiento de normativas, siendo parte integral del modelo óptimo de Catastro. Quiero decirles que estas tecnologías, que la adopción de estas tecnologías y la implementación de ajustes en el portal de traslación de dominio de la Tesorería Municipal no sólo moderniza nuestras operaciones catastrales, sino que también contribuye a la gestión de políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo social y económico de nuestro Estado. Quiero invitarlos, amigas y amigos, a que sigamos trabajando hombro con hombro, codo con codo, tomadas y tomados de la mano, como sólo los chihuahuenses sabemos hacerlo. Marco ha sido tú un alcalde muy cercano, ha sido un alcalde muy... que lo podemos molestar fácilmente para cualquier cosa. Nos recibes, nos resuelves, da la instrucción que tengas que dar. No se me olvida que tú dijiste que si había que meterle lana, tiempo, tiempo humano, lo que sea, que había que hacerlo. Creo que ahorita ya vemos algo, una idea, ya la vemos aquí bastante bien hecha realidad y ojalá este sistema pronto pueda quedar al 100%. Gracias. 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 Gracias.